Estimados suscriptores, hoy les traemos una noticia sobre Juana Barraza Samperio, conocida como La Mataviejitas, quien fue trasladada de emergencia desde el penal femenil de Santa Marta a Catitla hasta el Hospital de Soco debido a una fractura de fémur derivada de una caída que sufrió el pasado domingo. Barraza Samperio cumple una condena de 759 años de prisión por haber cometido 16 homicidios en serie desde los años 90. La mujer, de 65 años de edad, fue fuertemente custodiada por elementos de la policía durante el traslado. Cabe destacar que este jueves 27 de julio se estrenará el documental La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas en Netflix, el cual aborda los asesinatos de mujeres de la tercera edad cometidos por Barraza Samperio a finales del siglo pasado y principios de este. En el documental se revela cómo entre 1998 y 2005 una ola de asesinatos de mujeres mayores azotó a la Ciudad de México, desatando la búsqueda y captura de un sospechoso que nadie podía haber imaginado. La Mataviejitas utilizaba técnicas de estrangulamiento y asfixia para cometer los crímenes, aprovechando su experiencia como luchadora profesional. Esperamos que Juana Barraza se recupere pronto de su lesión y que la justicia siga su curso. Agradecemos su apoyo y los invitamos a mantenerse suscritos para recibir más noticias y actualizaciones. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal de noticias para estar al día con todas nuestras novedades.